hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento baidu el motor de búsqueda chino lanzará su propio chatbot de inteligencia artificial dentro de muy poco la compañía dijo en un comunicado que su proyecto de chatbot de inteligencia artificial probablemente completará las pruebas internas en marzo antes de hacerse público y se llamará ernie bot en inglés o weixxin jian en chino el anuncio de la empresa se produce luego de que chat gpt respaldado por microsoft aumentará en popularidad y horas después de que google presentara un servicio similar llamado bard según baidu ernie significa representación mejorada a través de la inteligencia del conocimiento y lo descubrió con un modelo de lenguaje grande que se introdujo en 2019 lo que distingue a ernie de otros modelos lingüístico es la integración de un amplio conocimiento con datos masivos lo que da como resultado capacidades excepcionales de comprensión y generación explicó la firma con la redacción de armín de rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv